Buenos días en esta mañana de domingo, vamos a ver quién anda por ahí, que quiera conversar un rato. Quedé de entrar. José, ¿cómo estás? Quedé de comenzar la directa hoy a las 10 de la mañana, pero mi computadora estaba actuando funny. Javier, ¿cómo estás? Saludos. Hola, ¿cómo estás? Ahora, el técnico de la computadora me llegó temprano y he estado hasta ahora ahí bregando con esto, montándome algunos programas que necesito. No tengo conexión a internet en la computadora, no sé por qué. Buenos días, señores. Tengo que aprender a... Señores, compartan, por favor, compartan. Sí, Javier, sí, sí, hoy es tema libre. Hoy podemos hablar de lo que quieras. Te traigo a cámara rapidito. Déjenme hacer una pequeña introducción ahí, señores. Anoche, me acosté un poquito tarde porque por primera vez estuve oyendo a... A Bárbaro Silva. El amigo Bárbaro Silva estuve oyéndolo ayer por primera vez y me acosté un poquito tarde. Buenas, Yanixa, ¿cómo estás? Me acosté un poquito tarde oyéndolo. Es la primera vez que oigo una directa de Bárbaro completa. Él me prometió que me iba a hacer una directa dedicada a mí, pero todavía esta es la altura que la estoy esperando. Y entonces, me gusta la forma respetuosa en que él se expresa también, es muy parecido a mí. Yo soy también igual. Señor, señores, por favor, compartan, compartan, vamos a ver, vamos a tratar de que todas estas conversaciones y reuniones se conviertan en algo frecuente y popular, ¿no? Y entonces, como les decía, ayer estuve oyendo a Bárbaro Silva y me gusta la forma respetuosa en con que él se expresa, ¿no? Me imagino que digas, José, que a veces es irrespetuoso o respetuoso. ¿Cuál de las dos? Porque, bueno, te reconozco, José, que fue la primera vez ayer. No he visto lo... Michael, ¿cómo estás? Las demás cosas que he visto de él han sido por un pedacito aquí, un pedacito allá. Hasta anoche no tenía un gran fundamento para hablar del amigo Bárbaro. Además, no tengo nada en contra de él ni nada de eso, ¿no? Pero, bueno, en la directa de anoche me saltó a la... Lo que más me saltó al... Es la defensa que él hace tan férrea, ¿no? Del sistema cubano. Y se me hace difícil entender como una persona que lleva, creo que, 30 años fuera de Cuba. No sé, no me quedó claro cuán frecuente él viaja a Cuba para estar al tanto de la realidad. Y no me quedó claro cuál fue la... Cuál es el acercamiento que él tiene a la realidad cubana diaria, ¿no? Del diario vivir en Cuba. Porque se me hace complicado, se me hace complicado defender a un sistema cubano sin vivir allí, ¿no? Al menos yo, muchas personas me han criticado porque yo voy frecuentemente a Cuba. Oh, ¿te lo ha faltado a ti? Ah, bueno, ahí sí ya no tengo conocimiento de causa, José. Ya tengo que creer en lo que tú me dices. Pero bueno, a lo que vi yo ayer, sí hubieron un par de acaloramientos ahí. Porque él defiende el sistema cubano de una manera muy férrea, ¿no? Pero lo que me llamó más la atención fue a lo que yo le decía. ¿Cómo está, Weiser? Saludos a amigo español. Aquí estamos hablando de Cuba, aunque hoy es tema libre. Hoy se puede hablar de lo que sea. Si gustas hablar de algo, Weiser, con gusto, vienes a cámara y compartimos. Ya hoy no es solamente de Cuba. Oye, José Raúl Sosa, saludos. Oye, cualquier tema, señores, que sea. Estamos aquí, yo estoy haciendo una introducción de lo que vi anoche en la directa del amigo Bárbaro Silva, ¿no? Y le estaba haciendo como un recuentito de lo que a mí me pareció, ¿no? Y sí, claro, hubo un par de exaltaciones, de ánimo y eso, ¿no? Claro, por supuesto, cuando defendemos algo con apasionamiento casi siempre sucede eso. Y entonces, pero bueno, lo que les comentaba, que lo que más me llama la atención es como una persona puede defender un sistema a la distancia sin vivirlo todos los días, ¿no? Porque una cosa es que yo entienda la situación cubana, otra es que la defienda a capa y espada, cuando realmente yo no vivo allí todos los días. Yo voy frecuentemente, yo conozco la realidad cubana, porque inclusive hay gente que me dice, ¿por qué tú vas frecuentemente a Cuba? Vas a recibir instrucciones del G2. Y bueno, no, yo no voy a recibir instrucciones del G2, yo solamente voy a estar en contacto con la realidad de mi país. Por eso es que yo siempre hablo mucho con conocimiento de causa, porque como voy frecuentemente, estoy chocando allí todos los días con la realidad de las personas, ¿no? Y estudio mucho qué hace el gobierno, cómo lo hace. Por eso es que ustedes ven que yo cuando desarrollo un tema aquí lo hago lo más fielmente al conocimiento que tengo, por supuesto. No me la sé toda, por supuesto que no soy un paladín del conocimiento, ni mucho menos, pero sí entiendo que tengo un conocimiento bastante acerca de la realidad cubana, bastante profundo, ¿no? Bastante por encima de la media de las demás personas. Y en el caso, en el caso, en mi experiencia personal, que cuando vemos una persona así, que defiende un sistema a la distancia así, y eso se ve en cualquier parte del mundo, señores, eso no se ve, eso no es único de Cuba, eso es una característica psicológica del ser humano, ¿no? En el caso de Vázaro Silva, él tiene una formación del criterio bastante fuerte, ¿no? Bastante profunda, aunque considero que la fundamentación de ese criterio es un poquito superflua, ¿no? Pero defender algo a la distancia, sí, 99% de las ocasiones, mi experiencia me dice que se trata de un desconocimiento total de las cosas que se están defendiendo, ¿no? Y entonces se tiene una creencia, se tiene una creencia, gracias William, gracias, igual, igual, para todos los presentes, gracias. Cuando se tiene una creencia así, tan bien formada como la que tiene el amigo Silva, 99% de las ocasiones están sustentadas en un desconocimiento del sistema que usted está defendiendo, ¿no? Entonces, no sé, él me pidió que si yo estaba libre mañana lunes para poder hablar un poco conmigo en una de sus directas o en la mía, yo no sé, pero desgraciadamente mañana lunes no puede ser. Hasta ahora lo que tengo de trabajo es el miércoles, el día que tengo libre, aunque él hace las directas un poco tarde, para mi gusto, ya es ahora. O sea, hay personas que procesan bien las cosas en horarios de la noche, no es mi caso. Yo el horario de la noche casi siempre ya cuando voy a, cuando estoy previo a dormir, no hago ninguna de estas cosas porque entonces no duermo, simplemente duermo. Yo lo que hago es que leo mucho, oigo música y quizás no sea la música que más me relaja porque me gusta el heavy metal y casi siempre estoy oyendo, cuando no estoy oyendo timba, cuando no reggaetón, cuando no heavy metal. Pero la cuestión es que todos estos temas de discusión política y económica, me gusta hacerlo temprano en el día porque ya durante el día uno se relaja y cuando va a dormir ya uno va más descansado, más relajado, ¿no? En el caso de Bárbaro hacen las directas un poco tarde, yo he visto directas de él a las 10 de la noche, 9 de la noche y no, para mí no es el mejor horario, ¿no? Para mí, ¿no? Yo no, hay personas que sí, que les gusta ese horario y se sienten bien con eso. Además hay que contar de que en el internet también hay horarios diversos a todo a nivel mundial y a lo mejor alguien hace una directa desde Europa en un horario que aquí es de noche y allá es de día, ¿no? Así que eso no tiene nada que ver, solamente es un gusto personal mío y que no sé cuál sería la disponibilidad de tiempo del amigo Silva que me invitó a compartir ahí en la directa de él. Yo espero que podamos, claramente, yo tengo un criterio tanto filosófico como económico, como social muy bien demarcado, muy bien creado, muy bien estudio de toda la vida, tanto en Cuba como aquí. Y economía sobre todo, economía y de poner mi dinero donde pienso que mi cerebro, cuando mis análisis dicen pon el dinero aquí, gane o pierda, ahí lo pongo, ¿ok? Y así que, como dicen en inglés, I put my money with my mouth, ah, ah, so, eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta también, ¿no? Y espero que podamos conversar muy civilizadamente, no hay que exaltarse, lo mismo que les pido aquí a todas las personas que siempre están conversando conmigo aquí, sin apasionamiento, sin exaltamiento, que las cosas sean civilizadamente, ¿no? Bueno, hoy es tema libre, ¿quién quiere venir a compartir conmigo? Javier, Javier, no te veo. Javier, me dijiste sobre algo y ahora no te veo, no sé si seguiste con lo mismo. No sé qué, ¿quién quiere, quién quiere comentar algo, aportar algo, decir algo? Otra de las cosas que quería comentarle, señores, antes de lo que alguien me pide, digo, José, José Coutier, partiendo de que él dijo que fue un militar antes de salir de Cuba, dicho por él. José, te puedo invitar a cámara y podemos hablar de eso, señores. Otra cosa que quería hablar era de Yadiel, el amigo Yadiel me dejó un mensaje en la directa de ayer, dejándome saber de que él, es que tengo el, no tengo el, el, oye, como cambia esto de rápido, no puedo agarrar el que quiero, ok, 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 oh, ok, está bien, no hay problema. Un saludo, Pensamiento Patriota, ¿cómo estás aquí? Estoy haciendo uso de el tránsito democrático, de, bueno, no, está bien, José, pensé que quería venir a cámara y comentar algo, decir algo, ¿no? Javier me mandó un mensaje en cuanto comencé, pero no sé, no lo veo aquí, parece que tuvo que, algo que hacer. Señores, otra de las cosas que quería comentarle antes, para que las personas, el que quiera participar, que me llame, era sobre un comentario que Yadiel, no me acuerdo el apellido, Yadiel, Yadiel, no me acuerdo el apellido, señores, me disculpan, me dejó un comentario en la directa de ayer, diciendo que lo que en Cuba tenía que hacerse era imitar el sistema americano, porque el sistema americano, él entendía que era el mejor porque llevaba 200 años de instaurado y que no entraba comunismo, que no había entrado comunismo en este país, ¿no? Y entonces, yo quería comentarle al amigo Yadiel, que sí, sí, yo vivo en Estados Unidos por 23 años y el sistema capitalista, el sistema estructural, social que tiene Estados Unidos, sobre todo el económico, y a mí me encanta, me encanta, y sobre todo me encanta de la constitución americana, la enmienda número uno. La enmienda número uno es, para mí, lo principal que ha logrado que este país sea lo que hoy en día, en materia de pensamiento y filosofía, el respeto que tiene que haber sobre los criterios de los demás, sea el que sea, sea fundamentado, no sea fundamentado, aunque defiendan absurdos, el respeto a la opinión de un contrario es fundamental, y para mí el sistema americano es el mejor en eso, ¿no? El mejor en eso. Pero también te voy a corregir algo que tú decías que en el sistema americano era perfecto porque no habían entrado comunismo, ¿no? En Estados Unidos. Y yo te voy a decir una cosa. La razón del por qué no ha entrado comunismo, aunque eso es cuestionable porque si usted, con el periodo de Obama, aquí los más reaccionarios siempre decían que esto era socialismo, comunismo, y cuanta madre por ir para abajo cuando no era así, ¿no? La cuestión es que yo entiendo que el sistema americano, el por qué no entran ese tipo de cosas, que no suceden ese tipo de cosas, que suceden en América Latina, es porque primero la sociedad americana tiene un concepto democrático muy grande, ¿no? Podemos encontrarnos personas que tienen un pensamiento extremo, sí, muchísimo, pero realmente si usted se pone a preguntarle hasta a las personas comunes y corrientes, a los que le llaman los CPAC TV, que son la mayoría, que son las personas que salen del trabajo, se compra un CPAC de cerveza y se ponen a ver el show en la televisión. Esos son los más, ¿no? Si usted le pregunta a ese tipo de personas, porque el sistema americano promueve muy bien el ejercicio democrático y sobre todo la libre expresión, aunque yo entiendo que se malinterpreta muchísimo y se confunde libertad de expresión con libertinaje un montón, ¿no? Pero esos son efectos menores para el efecto positivo que este tipo de cosas trae a la sociedad, ¿no? El conocimiento de una sociedad democrática en Estados Unidos, a pesar de que yo entiendo que la sociedad americana no es la mejor instruida del mundo, pero por eso es que yo digo que no hay que ser un literato, no hay que ir a la universidad para poder tener un desarrollo democrático, porque el poder desarrollarse democráticamente en una sociedad, señores, plural, no tiene nada que ver con que tú fuiste a la escuela o no fuiste a la escuela, o que si estudiaste a tal pensador o al mal cual pensador. Solamente con criarse en una sociedad o en una infraestructura donde el ejercicio democrático sea lo principal y donde las personas entiendan que el respeto a la libre expresión y el respeto a la opinión del contrario, aunque esté diciendo un absurdo más grande del mundo, es lo principal, es lo principal. Y eso para mí es el porqué en Estados Unidos no han entrado muchos pensamientos extremos, por decirlo de alguna manera, aunque para muchas personas, por ejemplo, Donald Trump está muy cerca de ser un caudillo, un populista. He oído casos extremos que lo catalogan de fascista, en otros casos, en el gobierno de Obama, lo catalogaban de... Sí, José Rodríguez dice, mientras más culto, más libre, eso sí es verdad. Sí, 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 estamos de acuerdo, pero ser culto también no quiere decir que tengamos, que sepamos vivir en democracia o que sepamos cómo hacer un ejercicio democrático coherente, José, a lo que yo me refiero es que usted no necesita ir a la escuela si usted tiene, por ejemplo, un respeto por su vecino y entiende que su vecino tiene el derecho de poner un cartel apoyando al contrincante que sea, ¿no? Eso no hay que ir a la escuela para entender ese movimiento, para entender ese proceso. Al igual que usted puede ir a la universidad y tener un... Usted puede ser el graduado universitario más grande del mundo y puede ser la persona más culta, pero un pensamiento extremo, sea de izquierda o sea de derecha, no es exclusivo de personas que no tienen una educación o una cultura amplia. Eso se puede ver en cualquier lado, señores. Usted puede ver un universitario lo mismo siendo un extremista, que puede ver una persona que no fue a la escuela. Ahora, si les digo una cosa, y hay estudios, que por ejemplo, para todo en la vida hay estudios, para todo en la vida hay estudios de la universidad de Harvard, de la que sea, no hace mucho, hace como dos años, yo recuerdo que salió, antes de dos años, salió un estudio que vinculaba directamente el pensamiento de extrema derecha, el extrema derecha de extrema de verdad a una incultura generalizada. Eso salió en Estados Unidos hace como tres años y no quiere decir que veamos casos de extrema derecha en personas que son universitarios y esas cuestiones, pero típicamente las personas que son educadas con un alto grado de educación y de cultura típicamente tienen pensamientos más liberales, inclusivos, tienen pensamientos más sociales, piensan más en la sociedad y no tanto en la individualidad, aunque yo soy de la creencia fiel de que la individualidad es sumamente importante en un sistema cualquiera, la ambición del ser humano, yo hablo de ambición, no estoy hablando de ambición desmedida, estoy hablando ambición como una condición psicológica que el ser humano tiene para poder avanzar, para poder crear cosas, necesita un incentivo y ese incentivo parte de la ambición controlada que las personas pueden tener y eso es lo que hace de que el ser humano siempre llegue a un estatus superior y siempre se ponga metas para llegar a un estatus superior, ¿ok? Una sociedad, señores, no se basa solamente en filosofía y en pensamiento, una sociedad se basa en recursos, en tecnología, en economía, en sistema financiero, en cuál es el pensamiento común que se tiene que tener en una sociedad sobre el respeto a lo que cree el igual. Es decir que no estamos hablando de una sociedad perfecta porque puede ser que, como es el caso de Cuba, tiene ciertos aspectos que son positivos, los otros no lo son, ¿no? Igual que Estados Unidos, lo mismo, todas las sociedades, no hay la sociedad perfecta. Siempre hay un país que tiene una cosa de más que de otra, siempre hay un país que tiene, por ejemplo, una cultura general más alta, más amplia, como por ejemplo los países europeos, que los países europeos tienen una cultura bastante alta, pero también tienen una cultura democrática bastante alta también. Sí, pero pensamiento común, eso tiene sus cosas, eso tiene sus cosas, pensamiento patriota. Un pensamiento común puede ser, por ejemplo, la economía. Tú y yo tenemos que trabajar y tenemos que poner comida en la mesa todos los días, pero no necesariamente tenemos que coincidir en la forma en que pensamos ni en la forma en que nos conducimos en la vida, ¿ok? Por lo tanto, en una sociedad de pensamiento patriota, un pensamiento común, yo entiendo que para muchos es, por ejemplo, la constitución, pero la constitución, una buena constitución, digo yo, es la que por estructura, por estructura, por estructura, incluye al 100% de las personas. Para mí, un sistema bueno, un sistema positivo, como lo puede ser el americano, porque si ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos hay miles y millones de formas de pensar diferentes y todas son respetadas. Iglesias, formas de expresarse, todas son respetadas, sin embargo, la economía es un pensamiento común donde todo el mundo coincide, sean liberales o sean republicanos, ¿no? Y hay un ciclo económico, claramente, que hay que cumplir, que en cada paso de ese ciclo económico habrán un tipo de política que se superpone por encima de la otra. Por lo tanto, dentro del ciclo económico, si usted tiene una forma de pensar única, usted se pone en los 360 grados que cubre del ciclo económico capitalista, usted se pone en un punto y simplemente cuando el ciclo pase por ese punto, usted va a tener razón en ese punto en específico, ¿no? En ese tiempo en específico y puede ser que si usted es un inversionista, en ese tiempo usted va a recibir unos beneficios buenos de su inversión porque usted simplemente tiene razón en ese periodo de tiempo. ahora, hay personas que conocemos el ciclo completo que vamos caminando con todo el ciclo, no nos posesionamos en un solo lado, ¿no? Para que más o menos tener una idea, son 360 grados y nos vamos posesionando y ahora se necesitan unas ideas liberales, ahora se necesitan unas ideas republicanas, de derechas y eso nos va llevando a través del ciclo completo a estar en ciertas posiciones en diferentes periodos de tiempo. También, como todo, podemos, en mi caso, puedo ganar, puedo perder, hay momentos en que la inversión que yo tengo, por ejemplo, no gano nada, al contrario, pierdo porque el mercado prácticamente no se mueve nada y la economía se mantiene como estática, ¿no? Por decirlo de alguna manera y es lo único, es lo que ha sucedido en los últimos seis meses, ¿no? Para, 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 en mi caso, que tengo un marco temporal de, de, ocho semanas, de seis a ocho semanas, cuatro semanas para, para negociar con, con contrato de opciones, se me hace un poco complicado si el mercado no se mueve, si no se mueve en tendencia y para que se mueva en tendencia, señores, se necesita de políticas tanto financieras como fiscales, en este caso, el gobierno y en la Reserva Federal que es el Banco Central Cubano, se hace cuando, cuando las políticas coinciden con, con lo que se tiene que hacer en el ciclo económico, por supuesto, la economía funciona y camina bien y los inversionistas ganan indistintamente de donde estén posicionados. Hablando un poco sobre la generalidad, porque fíjense, hay mucha gente que se mantienen en la parte filosófica, en la parte filosófica, en la parte filosófica y ahí donde se embarcan, ¿saben por qué? Porque esa parte filosófica tiene una aplicación, caballero, tiene una aplicación a toda la sociedad completa, porque de lo contrario, si pensamos en filosofía nada más, estaríamos cometiendo el mismo error que ha cometido el gobierno cubano toda la vida, que es, en el sistema capitalista, señores, se piensa desde el punto de vista económico y la política lo que hace es, la política y el pensamiento y la filosofía lo que hace es acomodar esa estructura para que el 100% o al menos la mayoría de la sociedad se desarrolle desde el punto de vista económico. En Cuba, es al revés, en Cuba se tiene el Partido Comunista que es el que traza las políticas y las ideas y entonces sopesa toda la sociedad completa y toda la economía completa a esas ideas políticas que el Partido Comunista traza. Si usted solamente sabe de filosofía y no sabe de estructura de gobierno y no sabe de economía y no sabe de psicología de masas inclusive, de cómo hacer que las personas se muevan y hagan cosas en la sociedad, pues sencillamente está haciendo exactamente lo que hace el gobierno cubano, que es creando una ideología y estructurando la sociedad completa y la economía y todo el mundo basado en su ideología y eso, señores, se lo garantizo que no llega a ningún lado, a ningún lado. Los sistemas comunistas tienen el fracaso que siempre han tenido precisamente porque hacen exactamente lo que le acabo de decir. Las economías que han tenido, las economías que han tenido, las economías que han tenido capitalismo de Estado donde donde se tienen expansiones monetarias y estas cuestiones pero el control del gobierno en férreo donde el partido que ya no va a ser el Partido Comunista y ¿qué va a ser ahora? Ojalá, al menos, algún cambio dentro de toda la barbarie que se está diseñando en Cuba, ¿no? El pensamiento, señores, el pensamiento patriota, yo sé, tú no lo crees, ¿no? Porque tú has centrado tu estudio y tu idea solamente en la parte filosófica y en la parte del pensamiento de Varela en particular, amigo mío, pero resulta que el mundo, hola Freddy, ¿cómo estás? Resulta que el mundo, amigo mío, no es Varela ni es Cuba, el mundo es 7 mil millones de personas, 200 y tantos países con estructuras diferentes donde Cuba se tiene que insertar para hacer negocios con todo el mundo, acuérdense siempre que no estamos hablando de Cuba como una islita allá en el Caribe sola donde un cacique hace lo que le da la gana, no señores, eso no es así, si usted no piensa en términos económicos como en Estados Unidos se piensa, si usted no piensa en términos económicos, no se puede tener un país próspero, tan sencillo como eso, bueno, vamos a llamar al pensamiento patriota, vamos a ver, hermano mío, usted siempre a la ideas y con las opiniones, discúlpame, hola Fred, buenos días, ¿cómo está usted hermano? buenos días, ¿cómo está con la matica? vi la directa que hiciste con manito suave, ¿cómo se llama? Roberto, 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 dice que es una mata de lecho, dice él, no sé, usted sabe cómo son, pero bueno, es obvio, no, mira, mira, te puedo hacer una crítica constructiva, una opinión, te puedo sugerir algo, para nada, mira, una cosa, una cosa que tú haces mucho y lo hacen los demás amigos que tú sabes quiénes son, que yo entiendo que no debería ser, y eso te lo voy a hacer, si tú quieres lo tomas y si tú quieres, cuando tú estás desarrollando el tema, cuando tú estás desarrollando el tema y tú le preguntas a alguien, estamos de acuerdo hasta aquí o tú estás de acuerdo, eso, no sé, como cuando tú estás debatiendo con alguien, eso suena como anacrónico, al menos a mí me lo parece, ¿no? Porque tú, cuando tú, cuando tú traes una idea, no, mira, mira, no, mira, cuando tú traes una idea a debatir, tú no necesariamente tienes que estar de acuerdo con la persona como tú y yo siempre, casi nunca estamos de acuerdo en nada, pero siempre debatimos muy civilizadamente, entonces, cuando tú, 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 tú nunca me lo has dicho a mí, muy consecuentemente, me lo has dicho muy poco, ¿no? Y cuando tú me lo has dicho, te he dicho que no, ¿ves? porque cuando, cuando tú hablas con alguien, cuando tú hablas con alguien, tú no puedes pretender que no, tú estás de acuerdo conmigo hasta aquí, no, 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 si no, no fuera debate, no, no, pero es que usted mismo lo acabó de decir, Fred, si yo le pregunto a usted, Fred, ¿está de acuerdo conmigo hasta aquí? Usted tiene que decirme si sí o no, si usted se queda callado, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿cómo nos vamos a entender? A mí me suena como, a mí me suena como innecesario, ¿no? Hermano, yo te digo, yo te digo, yo te digo, tú lo, tú lo, tú haces, tú eso. Para llegar a, para llegar a un punto de acuerdo entre los dos, y si no estás de acuerdo conmigo, ok, dime por qué no estás de acuerdo, y yo te digo, sí, para eso es la conversación, pero si ahora yo, yo hablo algo, y no me dices que sí ni que no, entonces, ¿cómo, cómo vamos a entender? Bueno, no, 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 bueno, pero tú, tú expones tu punto ahí, y si él, y si la persona tiene algo que agregar, ahí, me imagino que lo, lo hace, ¿no? Ok, vamos a ver. Lo llamé porque ahorita entré en el internet y vi una foto de, de a un cubano, un cubano en Cuba que estaba protestando de nuevo contra los castros y contra el gobierno y todo ese asunto. Entonces, ¿para cómo se llena de excremento? Se llena el cuerpo de excremento. Ajá. hermano, esas mismas personas están defendiendo en Cuba los derechos humanos. ¿Sí o no? Discúlpame, esa persona estaba haciendo que criticando al gobierno. Sí, ellos están criticando al gobierno, pero a la misma vez ellos dicen que ellos defienden los derechos humanos. Ok. Que en Cuba no hay derechos humanos, que abajo los castros, abajo el gobierno. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, yo me imagino, sí, hay montones de gente que lo hacen, claro, todos los días lo hacen. Exacto, exacto, exacto. Entonces, hermano, si usted está defendiendo los derechos humanos, usted necesita saber al menos, al menos, ¿qué dice el primer artículo de los derechos humanos? Pienso yo. ¿Cómo usted va a defender algo y no va a interiorizar lo que dice ese algo? Entonces, si el artículo uno de los derechos humanos dice que sí, todos somos humanos, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, hasta ahí todo el mundo a lo mejor defiende eso, pero nadie interioriza la segunda parte cuando llega y dice, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Hermano, usted cree que sea razonable y consciente llenarse su cuerpo de excremento y usted cree que sea fraternalmente, o sea, que sea un comportamiento fraternal el hacer eso, entonces usted está violando el primer artículo de los derechos humanos, ¿cómo no le van a violar sus derechos, brother? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Pero, pero en este caso, en este caso, bueno, ok, mira, vamos, vamos a partir del hecho de que cada uno puede protestar de la manera en que mejor le parezca, ¿no? Yo estoy, yo estoy, yo entiendo cuál es el punto que tú quieres traer, ¿no? La manera, la manera que mejor me parezca, Fred, en Estados Unidos, la universidad de la democracia, yo no puedo salir para allá ahora y embarrarme de mierda, porque me van a meter preso igual, ¿qué pasa, hermano? Oh, no, 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 por supuesto, por supuesto que te van a meter preso igual en cualquier parte del mundo, no solamente en Estados Unidos. Por eso es que el artículo dice, dotados como están de razón, hermano, si usted va a defender algo, usted tiene que ser razonable y ser consciente con lo que usted está defendiendo y a la vez comportarse fraternalmente con los otros, ¿cómo usted va a hacer? Evidentemente, evidentemente, se le violan los derechos y por eso es que yo evidentemente, no es la mejor manera de contestar, por supuesto, por supuesto. Exacto, exacto, por eso cada vez que sale algún opositor en Cuba haciendo cosas como esas, nosotros deberíamos hablar de eso, hermano, como hablamos la otra vez de las damas de blanco igual, lo están haciendo mal, nos duele, nos duele que les den palo, pero usted cree que quizá la misma, hay algún policía que no le duela darle palo a otro hermano, o lo que está haciendo está mal. Ahora, ahora te voy a hacer la misma pregunta a ti, ¿cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo harías? Vamos a aconsejar a los hermanos cubanos que hagan las cosas correctamente. Hacer las cosas correctamente, como mismo hablamos de las damas de blanco, buscar, buscar dónde es, dónde es que se, que se pide algún permiso para protestar, porque según hablamos la otra vez, las damas de blanco no lo tenemos confirmado, pero lo más seguro es que tienen su permiso para protestar. Entonces, si ellas tienen ese derecho de tener un lugar donde protestar, porque esas mismas personas que están protestando, quizás, porque algún familiar esté preso, si ellos tienen el derecho, yo entiendo, ellos tienen su derecho de protestar, ahí lo dice el artículo 1 de los derechos humanos, pero protestar, brother, consciente y con respeto y preguntar dónde es que se, dónde es que se pide ese permiso. Ahora, si te dicen, aquí no se da permiso, entonces usted tiene que protestar y decirle al mundo que aquí no se da permiso para protestar, pero así, consciente y con respeto. Sí, pero ya no sería, ya no sería una protesta en contra del gobierno, sería una protesta por la falta de derechos a protestar. Sería otra protesta. Bueno, y eso no, y eso no, por, entonces, una vez que usted se quite ese chip de gobierno, quita el gobierno de su boca y diga, en esta patria, en esta república, como tal le llaman, no hay una, pero así mismo, con respeto y sin gritar y sin barrarse, como mismo hacen sus videos y los suben para todos lados, háganlo así, con respeto y expongan, expongan hermanos en Cuba, expongan, mire, fui a la oficina de que me dijeron donde se pedía permiso, nadie me quiso dar la cara, por favor, necesitamos alguna, ¿me entiende?, alguna respuesta de donde podemos, claro, pero, como le estoy diciendo, dotados, de razón y conciencia, no con esa, porque no van a, no van a llegar, con ese espíritu salvaje, ¿no?, hermano, eso es animalismo, eso es animalismo, a mí nadie me puede decir que, que, que embarrarte de excremento, que quemar una bandera, que romperle la cabeza a José Martí, eso, eso no es ni arte, ni es nada, hermano, eso es animalismo puro, entonces, después no, no, después no me digan que, que no se respetan los derechos humanos, ¿no?, hermano, si el primero que no está respetando los derechos humanos es usted, o al menos no sabe cómo hacerlo, valer, ¿no?, dotarse de razón y conciencia para una vez que puedan protestar fraternalmente los unos con los otros, entonces, decir que por lo menos usted está respetando usted mismo el primer artículo de los derechos humanos, ¿está de acuerdo conmigo? Pero, hermano, fíjate para que tú veas, fíjate para que tú veas, fíjate para que tú veas, ahí, sí, claro, estoy de acuerdo contigo, cien por ciento. Ah, entonces, hermano, cien por ciento, entonces, pero, 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 pero mira, espérate, espérate, ahí llegamos, ahí llegamos a lo que yo he dicho un montón de veces, claro, que todo el mundo coincide, mira, vamos a hacer una cosa, todo el mundo coincide de que el pueblo cubano, Edwin, bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás?, gusto verte por aquí, todo el mundo coincide de que el pueblo cubano necesita educación, eso, educación cívica, democrática, de todo un poco, ¿no? Como mismo económica y como mismo religiosa, y como mismo de todo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ahí, ahí, ahí yo entro en la libre expresión, yo le pongo educación ahí de, de todo tipo, de todos colores, de, de, tú sabes, de, de todo, ¿no? y que cada, y que, pero, pero, yo tengo la diferencia de que, entiendo de que cada persona, una vez que ya se eduque a la manera que mejor le parezca, va a ejercer su derecho democrático de la mejor manera que le parezca, ¿ok? Ok, no tengo problema con eso, estoy de acuerdo con usted. Exacto, y entonces, ya llega, en ese punto, llegaremos, llegaremos a ver protestas, eh, sin embarrarse de mierda, quizás no sean las que nos gusten a nosotros, porque, eh, acuérdate siempre que las protestas, eh, lo que pasa es que, bueno, si el gobierno tiene, a, a, a una, a una acción, una reacción, ¿no? Y si tú haces una acción, el gobierno reacciona de una manera, tú reaccionas, autoaccionas de otra, y si, si no tienes una estrategia, si no tienes una estrategia correcta, por supuesto, sucede lo que tú acabas de mencionar, que no es lo, no es lo correcto, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista estratégico, para poder, lograr un cambio en Cuba, y no, y no lograr un cambio en Cuba, fíjate, porque el punto mío no está, en ni siquiera lograr un cambio en Cuba, es lograr que el pueblo cubano te escuche, para entonces, que sea el mismo pueblo, el que apoye un cambio en Cuba, porque los de afuera, mientras que el pueblo de adentro no escuche, y no entienda cuáles son los puntos educativos, que hay que tener, el que sea, fíjate, no estoy hablando ya, el que sea, cualquiera, no podemos pretender, no podemos pretender, de que el pueblo cubano, apoye, una insurrección armada, cuando ni siquiera tiene la educación, para hacerlo, claro que no, eso sería otro 1868, todo el mundo dando machete, y después que se acabó el machete, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Pero también, pero también, acuérdate, mira, acuérdate de una cosa también, cuando, cuando hablamos de lucha armada, sobre todo de lucha armada, las personas descontentas son poquitos, y ellos comienzan una lucha, y poco a poco, van convenciendo al resto de apoyarlos, ¿no? No necesariamente, la lucha armada, la lucha armada, tú puedes tener a todo el pueblo, en una lucha armada, ok, de los 11 millones, 10 contra el millón, después de ese 10 millón, que ganó, se va a volver a, va a volver a caer en división, va a volver a caer en la división, como, ya eso lo ha dicho la historia, eso no lo estamos, eso lo dice la historia, hasta que no se, si no se, si no se tiene, si no se tiene la educación cívica, y democrática, no, exacto hermano, exacto, no se va a poder progresar, usted, mire el experimento que yo he hecho, con varios amigos míos, americanos, que no tienen ninguna, prejuicios, que no tienen ningún prejuicio, en cuanto a Cuba, ni en cuanto a Fidel, ni en cuanto a nadie, ok, cuando, cuando yo le digo, a un amigo mío americano, que, muchas personas en Cuba, muchas personas cubanas, o sea, en Cuba y fuera de Cuba, no conocen, quiénes son sus padres fundadores, ya ellos me miran, extraño, vamos a partir de ahí, cuando le dices, cuando le dices, si hermano, nosotros tenemos padres fundadores, como mismo lo tuvieron ustedes, y el pueblo, no lo conoce, ya de ahí, te miran extraño, después, cuando le, le pregunta, esto, y esto lo puede hacer cualquier, esto es un, un experimento, que lo puede hacer cualquiera, ahora, como le estoy diciendo, tú dices cualquiera, en Cuba, o en, no, con un, con cualquiera persona, que no sea cubana, y que no tenga ningún prejuicio, en cuanto a Cuba, ni en cuanto a Fidel, ni en cuanto a nada, yo te garantizo, yo te garantizo, que espera, déjame poner un puntito ahí, yo te garantizo, que en Estados Unidos, tú haces la misma pregunta, y todo el mundo te dice, si tenemos padres fundadores, fulano, 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 pero, pero nadie sabe, por ejemplo, cuál fue el pensamiento, que promovió este, o el otro, el otro, eso no hace falta saberlo, eso no hace falta saberlo, eso que lo sepan, los grandes pensadores, hermano, yo estoy seguro, yo estoy seguro, los líderes, si tienen que saberlo, claro, los líderes, no necesariamente, hay muchos jueces, un ejemplo, usted, un ejemplo, la corte suprema, ellos no son líderes de nadie, ellos no son líderes de nadie, ¿cómo que no? compadre, mira, mira, si tú haces una división de poderes, si tú haces una división de poderes, entre el legislativo, el administrativo, y el judicial, los tres son líderes, los tres son líderes, porque los tres están, son líderes, son líderes de lo judicial, pero no son líderes de ninguna persona, ellos son los líderes, sí, espérate, 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 sí, 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 ¿cómo que no? Ellos son los responsables, del pueblo, por ejemplo, espérate un momento, dame un break, dame un break, cuando, cuando tú pones, hay una ley de, de respeto a la libre expresión, ¿quién tú crees que enforza esa ley? La constitución. No, el judicial, la constitución está, pero el que enforza la ley, pero, pero una persona se puede cagar en la constitución, y agredir, agredir a otra persona, porque dijo abajo Trump, por ejemplo, ¿ok? No, no puede, no puede, sí puedes, espérate, no, 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 sí puedes, espérate, venga y agrédame, venga y agrédame, a ver qué va a pasar, ¿qué va a pasar? Que te meten preso, y es la parte judicial, la que te, la que te, no, no, afirmo al que te agrede, oh, entonces, hermano, por eso que te estoy diciendo, pero pensamiento patriota, hermano mío, escúchame, lo que te estoy diciendo es, que la parte judicial es la encargada de enforzar las leyes de un país, incluyendo el respeto que se tiene que tener persona con la otra persona, ¿ok? Exacto. Por lo tanto, ellos no son, ellos no son los líderes, ellos no son los líderes de todo el pueblo, ellos son los líderes de todo el pueblo, hermano. Yo también te amo, Alessandro, no te preocupes, yo también te amo, yo soy, yo soy así. Fred, bueno, vamos a regresar, vamos a regresar al experimento, que no lo terminé, lo que quería decirle, mire, dale, venga, cualquiera persona, cualquiera persona, sea americano, sea francés, sea de Sudamérica, que ahora, aquí está la, el punto es que no tenga ningún prejuicio en cuanto a Cuba, ni en cuanto a Fidel, usted le explica, usted le explica, que el Partido Comunista de Cuba, se forma un año antes que Fidel naciera, vamos a partir de ahí, le explica, le explica, que el Partido, las personas cubanas del Partido Comunista, apoyaban al presidente que estaba antes de Fidel, o sea, la dictadura de Batista, usted le explica, que Fidel, a varios días de haber tomado, o sea, la revolución ganar, Fidel decía que él no era comunista, esto es explicando, y leyéndole, y enseñándoselo, y usted le explica todo eso, y cuando termina le dice, hermano, ¿quién era el comunista, Fidel o el pueblo? ¿Y qué, qué usted cree que cuatro personas que yo he hecho experimentos me han dicho? Fidel, el pueblo hermano, el pueblo, el pueblo, no, mira, lo que, lo que, como están de razón, porque razonan y no tienen prejuicio, hermano, haga ese experimento, haga ese experimento, usted no, usted no, también, otra, otra anécdota, no sé si, no sé si, una vez lo dije en la página del video, de otro hermano que tuvo una anécdota, que fue a pagar con un billete de a cien, ¿usted oído esa anécdota? No, pero seguro que tú me la vas a hacer, para todos los que no lo hemos oído. Si usted me permite, ¿cómo no? Mira, tengo un amigo, un amigo que fue aquí a una tienda a pagar, con un billete de a cien, que el billete de a cien tiene a Benjamin Franklin, ¿verdad? Cuando fue a pagar, cuando fue a pagar, la muchacha le está pasando el dedo por encima al saco, o sea, como le hacían en Cuba así, para ver si estaba rugoso, el saco de Benjamin Franklin, y el amigo le pregunta, ¿usted piensa que es falso? Y ella le dice, no, es que alguien me dijo que si le pasaba la uña por aquí, estaba rugoso, era verdadero, o sea, que si le paso la uña por el saco al presidente, estaba rugoso, y el amigo le dice, el amigo cubano, hablándole a una americana, le dice, señorita, ¿usted sabe quién es el del billete? y dicele así a Benjamin Franklin, y el amigo le dice, señorita, usted me disculpa, pero Benjamin Franklin nunca fue presidente, él es un padre fundador, ¿qué usted cree que le dijo, qué usted cree que le dijo la muchacha? Primero, déjame preguntarte, ¿qué usted cree que diría a un cubano, si se le hace esa aclaración, con alguien de Cuba, con algún pensador de Cuba, o algo, ahí mismo se forma, lo que se forma, ¿tú sabes lo que le dijo la muchacha? ¿Por qué? Porque está dotada de razón y conciencia, le dijo, muchas gracias, por aclararme ese error. Sí, claro, evidentemente, evidentemente, evidentemente entre cubanos, entre cubanos, vamos a dotarnos de razón y conciencia, para que vean como salimos adelante, hermano, bueno, Fred, un placer conversar con usted, lo tengo que dejar en mano, gracias, gracias, no, no hay problema, siempre, bienvenido, aquí estamos para lo que sea. Y otra vez más, una vez más, una vez más, ¿qué le voy a decir? No hablé de Varela hoy, ¿ví? Vio como también puedo hablar sin hablar de Varela. No, pero es que, es que usted puede hablar de Varela, lo que, lo que pasa es que, me llama la atención, me llama, Alessandro Sacco, mira, mira, te voy a decir una cosa, no, Alessandro, espérate, déjame, déjame, espérate. Solamente te dije, usted dijo, antes de llamarme, pensamiento patriota, que Varela, que, bueno, aquí le dejo demostrar una mano, que se pueda hablar, y no, y que no sea de Varela. Bueno, hermano, un placer, un placer, y que tenga buen día. Dale igual, dale igual. Ok, bye. Chao. Alessandro Sacco, yo también te amo, amigo mío. Mira, te voy a decir una cosa, del 100% de los, del 9% son pensamientos, no son ni siquiera tuyos, no son ideas tuyas, son pensamientos de que dijo aquel, que dijo allá, y que dijo allá, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que tú te sabes todo eso de memoria, todo el mundo lo sabe, yo no sé para qué tú vienes aquí, a escribir todo eso, cuando todo el mundo ya sabe que tú te sabes todo eso de memoria, en tu página tú lo has demostrado más que eficientemente, el día que yo quiera que alguien me recite todo eso, con mucho gusto yo te llamo y te digo, mira, recítame todo eso que tú te sabes, pero no es mi caso, pensamiento a la realidad objetiva, sí, al 2018 amigo mío, no a 1768, así mismo es, Vladi, así mismo es, hay que, hay que, hay que amarlo, porque él se nota que está falto de cariño, a ver señores, ¿quién quiere participar? Bueno, parece que hoy va a ser una, una, va a ser corto esto hoy, eh, señores, una vez más, eh, el judicial, es el que mantiene, no Alessandro, tú sabes muy bien que tú no te has ganado el derecho de hablar aquí en mi directiva, ¿ok? por falta de respeto y por, de todo por ir para abajo, y hoy una vez más, lo acabas de demostrar, ¿ok? Así que, cuando aprendas a comportarte con personas, eh, que no piensan igual que tú, entonces, eh, ya, te daré la oportunidad, no hay problema, además, yo no tengo que darte la oportunidad ni nada de eso, tú tienes tu propio espacio para que hable todo lo que tú quieras, yo no voy a tu espacio a, a ir a joderte en nada, así que, si quieres estar aquí, escribe todo lo que tú quieras, a mí me da igual, señores, pensamiento, filosofía, aplicación, las sociedades no se construyen nada más que pensando, aplicación, sistema económico, sistema económico, el sistema económico, un pensamiento común, economía, porque el que no quiera, el que no quiere, si tengo miedo, ay, Alessandro, mira, mira como tiemblo, mira, tengo, tengo un miedo, todo tremendo, si, terror, terror, también tengo terror, mira como tiemblo, mira, ahí sí, terror, exactamente, tengo terror, ya, ¿qué haces aquí? ese es el problema, señores, la filosofía, con filosofía nada más, no se construye una sociedad, se construye una sociedad, educada, sí, es verdad, con pensamientos, y con ideas, pero, pero una sociedad, no se construye solamente con pensamientos, se construye, con psicología de las masas, porque yo le preguntaría, a mi amigo Alessandrito, ¿cómo tú aplicarías, todos esos conocimientos que tú tienes, y te garantizo que lo vas a aplicar, de la manera más incorrecta, que se te puede haber imaginado a ti, ¿ok? Te lo garantizo, con todos los conocimientos, que tú tienes que llevar él a Alessandro, tú no vas a poder aplicar, ni vas a poder construir una sociedad, porque simplemente, nadie te va a seguir, eso te lo garantizo, 100%, te vas a seguir, te vas a seguir cuatro gatos, yo lo sé, eso estamos de acuerdo, como de hecho, así es como funciona, pero, no te va a seguir la mayoría, por lo tanto, no vas a poder construir, una sociedad, de la forma, en que tú lo haces, fíjate, y no estoy criticando, el pensamiento de Varela, ni los padres fundadores, estoy criticándote, la forma que tú tienes, tan amable, de, dirigirte, a un grupo social, y está jodido, Edwin, ¿quieres venir a cámara? yo sé que a ti, se te hace difícil, escribir en español, pero tú hablas muy bien español, me encantaría, que pudiéramos conversar, un rato, una persona, déjame, Edwin, ¿qué pasó? ¿te fuiste? ¿te fuiste? me hubiera encantado conversar un poco contigo, compadre, hace tiempo que no, que no hablamos, señores, hay que tener, hay que tener, vamos, si gusta la acepta, si no, ya tú sabes, señores, hay que tener en cuenta, de que de filosofía nada más, no se construye en la sociedad, cuando usted tiene un pensamiento, cuando usted tiene una economía, tiene que tener una psicología, para, para hacer, hermano mío, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? aquí, compadre, aquí, luchando con, con la vida, como, hace tiempo que no hablamos, compadre, anda, anda de camping, anda de camping, sí, estoy aquí trabajando en la casa, oyendo, ¿ese es el patio de tu casa? sí, sí, mira, mira, mira qué bueno, compadre, mira qué bueno, bueno, has escuchado lo que he hablado hoy, sí, sí, mucho, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, yo sé, yo sé que tú eres un cubano, que de Cuba no conocen mucho, pero yo sé que tú eres una gente que, que te gusta pensar, y te gusta, estás actualizado en, en materia de política internacional, y esas cosas me gustaría, compartir un poco contigo, claro, ¿qué tienes que decir? nada, nada, yo he estudiado mucho de los sistemas económicos últimamente y el control que está sobre el mundo completo, y ese es uno de los grandes problemas que tiene el mundo, es el sistema de banco, que controla mucho los sistemas políticos, y estamos hablando, hablamos mucho de los sistemas políticos, democracia y todas esas cosas, pero a veces las personas no hablan mucho sobre el sistema de los bancos y el control que tiene sobre las economías mundiales, así mismo, y eso es un problema bien grande, así mismo, bueno, sí señor, no, evidentemente, evidentemente el sistema, mira, el sistema financiero capitalista se ha expandido mundialmente, y, 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 lógicamente, para, para que todos los países, Edwin, para que todos los países a nivel mundial puedan comercializar, tienen que tener, el sistema económico tiene que ser el mismo, más allá de lo que todo el mundo piense, porque yo siempre lo he dicho, hay doscientos y tantos países en el mundo, que no todo el mundo tiene, ni el mismo sistema de gobierno, ni la misma filosofía de vida, ni el mismo sistema social, pero sin embargo el económico, si es el mismo, porque para tú poder comercializar con otros países del mundo, tienes que tener el mismo sistema económico, ¿no? Entonces, ahí, ahí sí tenemos un problema, porque los grandes capitales controlan, controlan las economías y ponen y quitan gobierno, en muchos países lo hacen muy fácilmente, ¿no? Pero sí, 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 eso es un problema grave, pero también es una consecuencia del mismo sistema, ¿cuál sería, cuál sería la solución a eso, ¿no? Sería, qué sé yo, quitarle la mitad del dinero a los más ricos y volver a comenzar de nuevo todo, porque es un efecto del sistema, amigo mío, eso es, ese, 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 esa, esa, esa parte indebida, ¿no? De, del control de los bancos y los grandes capitales, es un efecto obligado, es un efecto obligado, negociar y hacer cosas, negociar con el mundo, negociar con el mundo, claro, el resto del mundo, y sobre todo, mira, el, el, Cuba cambió el sistema económico el 27 de marzo, mayo del 97, ¿ok? Pero, pero lo que hicieron fue que, tú sabes cuál es el trickle down economics, ¿verdad? El trickle down economics es la segunda parte de todo el ciclo económico, de que tiene una economía de libre mercado como la que tiene la americana, ¿no? Bueno, Cuba lo que cogió fue la parte del trickle down economics, que es que el, el chorreo del dinero de las partes más arriba para la parte de abajo, y lo implementó como único sistema económico, eso, eso convirtió a Cuba en un capitalismo de Estado, ellos ya tienen, ellos tienen ya expansiones monetarias, lo que no tienen es el ciclo económico completo que llevaría entonces a la economía cubana, a liberalizar la economía, a permitir ciertas cosas que, que en una economía normal se dan, pero que en Cuba no, porque al, al aplicar el trickle down economics, limita, limita ya el, la estructura de negocio en Cuba, no, no se necesita de acumulación de capitales, porque el dinero cae de arriba para abajo, ¿no? Claro. Y eso, bueno, en, en, en Estados Unidos esas cosas se ven muy fácilmente, muy fácilmente, todo el ciclo económico en, en Estados Unidos se ve súper fácil, pero en Cuba, no, porque en Cuba al tener nada más que un pedacito, eh, prácticamente, es el mismo comunismo, pero con expansión monetaria, más nada. Claro. No, aquí, esa parte es lo que, aquí usan el sistema económico como sistema de control, pero en Cuba lo usa el gobierno, usa el sistema de control ellos, un poco diferente, pero. Sí, claro, en una, en una economía de libre mercado, el, la ley de oferta y demanda es la que rigen, es la que controla, ¿no? y sobre todo la competencia es la que hace que las personas, eh, progresen. En, en Cuba no hace falta nada de eso. Ahora, fíjate, para que tú veas, en, 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 en Estados Unidos se critica mucho la parte del tricolón económico por la, por la gran diferencia que crea entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Eh, eso, eso crea una diferencia tremenda. Imagínate tú en Cuba que lo tienen institucionalizado así, las grandes empresas allá arriba en la estratosfera, manejando millones, haciendo negocio con, con, con Mazantín, el torero y el resto del pueblo con un negocio por persona. Y que no es, no es ni siquiera un negocio, es un trabajo por cuenta propia, porque negocio tampoco es. Claro. Me, me comprende. Entonces, es una cosa complicada, amigo mío, complicada. ¿Lo viste? Mamá, déjame dejarte. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me gusta, me gusta mucho las condiciones. ¿Cómo, cómo? Sí, con todo. Como pasa el tiempo, compadre, 23 años atrás, tú eras, tú eras un, tú eras un joven, yo un recién llegado de Cuba, con una esposa, una, dos niños, y ahora, ahora ya eres todo una persona con familia, con, ¿eh? ¿Cómo pasa? Ya mis hijos, mis hijos son inmensos, mis hijos son más grandes que yo. Bueno, los quiero mucho, y sí, con todo. Gracias, hermano mío, gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Igual, igual. Ok, bueno, bye. Señores, una persona que se puede conversar. No, Alessandro, no. Si no estarías haciendo lo mismo que ha hecho Cuba, implantar una forma de pensar y creer, y desarrollar la sociedad completa basado en esa forma de pensar. Y no, no es así. Para tu información, es al revés. El sistema capitalista se basa en la economía, porque la economía es la única que puede, más allá de la forma de pensar que todo el mundo tenga, la que puede aglutinar y crear un pensamiento común en una sociedad. Todo el mundo, tú, el otro, el otro y yo, tenemos que poner comida en la mesa, y todo el mundo necesita, todo el mundo necesita de poner comida en la mesa. Y el capitalismo, amigo mío, evidentemente no sabes de lo que estoy hablando, se basa en la economía. Y la política, la política, solamente lo único que hace es, crear la infraestructura para que esa economía se desarrolle, y que la mayoría de las personas se desarrollen en esa estructura. ¿Ok? Usted puede pensar como usted quiera, multipartido, multieto, multilo otro, al final, el mensaje que más resuene, es el que, el que llega a la presidencia, o a los círculos de poder. ¿No? Pero, el capitalismo, no, el pensamiento único, ese que tú siempre hablas, no sale, de la filosofía, sale, de la economía. Claro, aunque la economía también tiene, parámetros que se tiene que cumplir, al final, es un pensamiento también, ¿no? el pensamiento económico, que todo el mundo lo aplica de una manera diferente, pero el capitalismo, tiene leyes, y tiene fundamentos, que se tienen que cumplir todo el tiempo, porque de lo contrario, lo que se, lo que se, lo que se haría ahí, es la pelotera del mundo. ¿Me entienden? Pero, tiene que tener, leyes fundamentales, para poder, construir, una sociedad, que pueda insertarse, en lo que hay, en el mundo, hoy por hoy. No estamos hablando, no estamos hablando, de, de que Cuba ya es sola, y, y, y vamos a implantar una filosofía, X o Y, y, y se acabó. No, hay que pensar en Cuba, como un, como, una pieza, mecánica más, en el entramado económico, mundial, porque en definitiva, eso es lo que le va a traer el beneficio, al pueblo cubano. Lo que le va a traer, lo que le va a traer el beneficio, al pueblo cubano, es la economía. Aunque, aunque, lógicamente, para poder lograr un cambio, hay que también, educar, al pueblo, en la parte filosófica. Eso estamos de acuerdo, pero, al final, lo que le va a traer el beneficio, a todo el pueblo, va a ser, la economía, y la economía, tiene leyes, por las cuales, se tiene que construir, ok, leyes, y, para eso, hay que aprender también. Concepto de único, y de común. concepto, concepto, mira, concepto único, o concepto común, prácticamente, es lo mismo, de si hablamos de idea, si hablamos de idea, no hay un concepto único, ni común, porque, existen, tantas personas en el mundo, como pensamientos pueden existir, no hay un pensamiento único, ni común, ok, ahora, desde el punto de vista económico, si tiene que haberlo, por la sencilla razón, de que para tu poder, comercializar, con, con una persona, con un país, o con varios países, tienes que tener, la misma estructura financiera, si no, no tiene, no puedes, no puedes, introducirte, en, en ese complejo mundo, que son las finanzas mundiales, por lo tanto, eso, pregúntaselo, eso, Alessandro, pregúntaselo a Suiza, que tienen un nivel, de vida altísimo, y quizás, ni siquiera ellos, conozcan allá su constitución, y no entra, y no entra comunismo, ni entra nada, pues sin embargo, es probablemente, el país, que más se acerca, al comunismo, en el mundo, y los capitales, extranjeros, se, se mueren, por ir a invertir a Suiza, se mueren, si Alessandro, yo sé que para ti, todo lo que yo digo, es falso, eso no hay ningún problema, vamos a llamar, a quien llamamos, vamos a llamar, al Pío Martiano, vamos a ver, yo sé lo que, pero bueno, me encantaría, algo diferente, algo que me haga pensar, algo que me, que me, que me, que me convierte, en un reto, ¿cómo estás hermano mío? Hola, buenos días, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bueno hermano, mi nombre es el Pío Martiano, pero si quieres saber, mi nombre personal, es Marcos, Marcos, ¿qué? Marcos, Marcos, Marcos Lima, puede buscarme en Google, ahí, si le interesa saber quién soy, no está bien, no, 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 lo que pasa es que, Marcos, Marcos, Marcos Lima, en Google, y ahí le va a salir, todos los referentes, a mí, a mi familia, a lo que pasó conmigo, en Cuba, etcétera, etcétera, pero no estamos acá para esto, yo lo que quería preguntarle, bueno, estamos, espérate, espérate, estamos acá para interrelacionarnos, ¿no? Y, y lógicamente, tú conoces mi nombre, yo me llamo Fred González, todo eso no es un secreto para nadie, ¿ves? Conocer a las personas, bueno, yo digo, bueno, ¿no? Yo no, yo no creo que tú estés en contra de que la gente te conozca, de un poquito más personal, ¿no? Y acá para decirle quién soy yo, eso no es algo importante. Bueno, yo te lo pregunté, si tú lo, si tú quieres lo dices, si no, ya le respondí, ya le respondí. Perfecto, dale. Ahora bien, dígame. Yo lo veo a usted que dice muchas veces, que la idea está confundida en cuanto a lo que nosotros planteamos de idea común. Tener una idea común para los cubanos, no quiere decir que todos pensemos igual, eso es algo absurdo. Espérate, 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 ya lo dijiste, de lo que tú planteas, no de lo que todo el mundo crea que tú dices la verdad. de lo que yo planteo, no, de lo que planteamos. ¿Planteamos quién? En la página del video, por ejemplo. Exactamente, es lo que te estoy diciendo. Siempre recuerdo una cosa, que es lo que tú planteas, no necesariamente tiene que ser lo que el otro se identifique contigo, hermano mío, ¿ok? No, hermano, pero ahora yo le hago una siguiente pregunta. Cuando tú planteas algo, espérate, cuando tú planteas algo, es a título personal, tuyo y de la página, no necesariamente tiene que ser de la persona que te escucha, ¿ok? So, vamos. A ver, hermano, ahora yo le voy a preguntar a usted una cosa. ¿Usted cree que la bandera cubana no es un problema? ¿Es un pensamiento común a los cubanos? Sí, bueno, es un... Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso de problema? Bueno, pues no, no, el problema no tiene ninguno. El problema está en que no conozcamos nuestra bandera. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué significa la bandera cubana? yo no conozco, no, yo no conozco la bandera. Ve, hermano, entonces... No conozco, no conozco la bandera, no conozco la bandera, no conozco el escudo, no conozco el tocororo, no conozco nada, absolutamente de nada, de símbolo patrio, ni de nada, no conozco nada de eso. ¿Por qué motivo usted confunde el pensamiento común con el pensamiento único? Porque si usted tuviera una bandera que sería suya, ya eso sería únicamente suya. Pero el problema es que la bandera no representa un Estado, no representa al gobierno, representa un Estado soberano, nos representa a nosotros como pueblo. Sí, pero mira, pero espera, pero dame un break, dame un break, dame un break, dame un break, de que la bandera... Es un pensamiento común a los cubanos. Sí, pero espera tu momento, espera tu momento. Resulta, resulta, fíjate, que ayer, antes de ayer, cuando terminé mi directa, por la noche, me llamó una persona, ¿ok? Y que él o yo, lo oyó a ustedes, que lo ha oído a ustedes, y me dio toda una disertación de lo que él sabe, porque me lo dijo que él lo sabía, de lo que era la bandera y los símbolos que tenía, que no te lo voy a decir, porque no viene el caso, pero él me dijo una cosa totalmente diferente a la que tú me dijiste. Estamos hablando de la bandera. De la bandera, estamos hablando de la bandera. Sí, no, y hablamos del escudo, y hablamos de todos los símbolos patrios. Y si te vas a lo que en Cuba se tiene como que es la bandera, entonces tienen una cosa diferente. Por eso te dije, recuérdate siempre que cuando tú digas algo a Marco, el amigo Marco, ¿verdad me dijiste cómo te llaman? Cuando tú digas algo, Marco, lo dices a título personal, porque no todo el mundo va a hacerse, no, nunca, no todo el mundo se va a hacer eco de lo que tú dices. Tú entiendes que tú tienes la bandera en la mano, perfecto, está bien, y tú la dices, yo no te digo que no, tú la dices y tienes todo el derecho de decirla, pero todo el mundo no se va a identificar con tu manera de pensar, hermano mío, y te lo puedo demostrar cuando tú quieras. Estamos tratando de identificar a nadie con nuestro pensamiento, que es un pensamiento común, dicho sea de paso. Aquí sencillamente en la página del video lo único que hacemos es compartir ese pensamiento para que, por ejemplo, personas como usted que no conocen el significado de la bandera puedan saber qué significa la bandera. En este caso, en este caso, sería un pensamiento único, no es común, porque ya te expliqué que hay diferentes concepciones de qué es lo de la bandera. Pensamiento común, sigue usted confundido, hermano. Pensamiento común no significa pensamiento único. No, no, no. El pensamiento, espérate, 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 espérate. El pensamiento común sería de que todo el mundo está de acuerdo diciendo que la bandera es el símbolo patrio de Cuba. Lo que significa, tú me dijiste una cosa, el amigo me dijo otra, el criterio que se tiene en Cuba es otra, y te garantizo que hay otras definiciones de qué es lo que es el significado de la bandera. Ahora bien, vamos a suponer que yo tengo, vamos a suponer que yo tengo el significado de la bandera. Diciendo que mi criterio es el único ni el verdadero. Disculpe, mire, vamos a suponer de que yo le estoy exponiendo a usted lo que significa la bandera. Sí. Y vamos a suponer de que usted tiene otro significado. Vamos a suponer que usted tiene otro significado la bandera. Sí. ¿Cierto? Sí. Ahora bien, ¿cómo nos ponemos de acuerdo nosotros en saber realmente cuál es el significado de la bandera? No sería precisamente ir a nuestra historia porque nuestra historia precisamente nos dice el verdadero significado de la bandera. Entonces, si usted realmente ha escuchado ese diferente significado, escúcheme, déjeme terminar, por favor. Si usted ha escuchado diferente significado de la bandera, usted no sabe cuál es el cierto. Ahora bien, si usted va a la historia y usted busca en la historia, usted va a encontrar cuál es el real significado de la bandera porque la propia historia nos lo dice. Y, por ejemplo, la mayoría de las personas piensan que el triángulo la mayoría de las personas por lo general piensan que el triángulo de la bandera, el rojo, significa la sangre derramada de los mambices. ¿Cierto? Por lo general. Eso es lo que se cree en Cuba, sí. Le pregunto a usted acaso cuando cuando Turbetolón diseñó la bandera, ¿acaso existían los mambices? ¿Acaso para Turbetolón el rojo significaba la sangre derramada por los mambices? le pregunto. No, 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 no me pregunte. Pone tu punto, hermano mío. Pone tu punto. A mí no me pregunte, ¿ok? Si me vas a preguntar, mejor lo hago yo. Pone tu punto. Entonces, hermano, le estoy diciendo entonces, mire. Dime lo que tú crees y ya. Las personas piensan que la bandera, el triángulo, significa la sangre derramada de los mambices. Ahora bien, solamente con razonar un poquito y decir, bueno, los mambices fueron en 1900, 1800 y tanto, muchísimo después de 1850, que fue cuando se diseñó la bandera. Es decir, cuando la bandera se diseña, no existían todavía esos mambices para derramar la sangre. So, quien creó la bandera significaba el rojo para él, providencia, que además de eso, para los taínos, significaba providencia, que era la palabra Cuba. Cuba significa providencia en la lengua taína. Ok. Cierto. Y no me pregunte, te dije, no me pregunte. Bueno, le estoy diciendo que si sencillamente nosotros buscamos en la historia para que sepa su bandera y que sepa que entonces que el triángulo equilátero significa la división tripartita de poder, algo que ya nos decía Varela. Ok. Cierto. Ahora bien, yo quisiera preguntar. Tienes una coletilla que no te hace bien, oíste, para hablar con las personas no te hace bien. Esa coletilla quita la cruz a ver. Venga, siga. Disculpe, pero es que no viene el caso de lo que está diciendo acá, no viene el caso. Pero bueno, otra cosa que yo quería decirlo porque ya veo que casi es imposible hoy esta comunicación, no sé por qué. Pero bueno, otra pregunta espérate, espérate, dame un break, 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 dame un break. Te voy a decir algo. Cuando tú tienes una formación cultural o lo que sea bien establecida, ok, tú no puedes pretender de que tú vas a cambiar el pensamiento de otra persona ni que nadie te lo va a cambiar a ti, ok. Si tú vas a los espacios de las demás personas pretendiendo imponer tu forma de pensar, por eso que yo te estoy diciendo no pregunte, solamente pone tu punto. El que escucha que van a ser miles de personas, te lo garantizo, se puede identificar con tu manera de pensar o no, hermano mío, pero tú no puedes estar que se sienta, que se sienta, que se sienta, porque esa es tu opinión. Yo no le estoy imponiendo nada. Al final, si lo estás haciendo, al final, al final, que fácilmente usted puede encontrarla también en la historia. Así de sencillo. Hermano mío, mira, te voy a hacer una cosa. Te voy a hacer una cosa. Tú sabes, no, no, no te lo voy a decir, no quiero abrir esa puerta, porque, no quiero abrir esa puerta, porque. Yo le quisiera hacer una pregunta a usted. Yo le quisiera hacer una pregunta, porque vi que ahorita estaba diciendo, mentó varias veces la palabra democracia y que si Estados Unidos son democráticos y que, yo le pregunto a usted, hermano, para usted, los Estados Unidos son democráticos? fíjate lo que es un Estado democrático. Fíjate lo que te voy a decir, fíjate lo que te voy a decir, no me importa si es democrático o no, es el líder mundial en el sistema capitalista y eso es lo que importa. Todo el mundo sigue la línea de Estados Unidos de una manera o de otra. Que tú me vengas a decir a mí que vas a cuestionar como Varela lo dice en su tiempo. Usted me está diciendo que usted no sabe qué tipo de gobierno es en el país donde usted ni le importa. Ni me importa. No, ni me importa. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Es decir, que usted es un poco, se tira más un poco a lo que es la anarquía, a lo que no me importa que hayan leyes ni normas ni varoles ni varoles ni varoles que se va a regir la sociedad. Usted está equivocado. Usted está equivocado. Usted está equivocado. Si usted me dice a mí que no le importa, entonces no entiendo. Te estoy diciendo, te estoy diciendo. Creo que usted debería primero que nada saber de que los Estados Unidos es una república constitucional que dicho sea de paso en la constitución de los Estados Unidos que me imagino que usted la haya leído no dicen ni siquiera la palabra democracia porque es una república constitucional y creo que a usted que no le importa debería importarle tener el conocimiento para no confundir de que los Estados Unidos sean un país democrático. Sí, José, José. Ya lo sé. Sí. Y al igual me imagino que ya sepa que la democracia es el poder del pueblo pero no el poder de la mayoría. Me imagino también, ¿no? Pero bueno, como a usted no le importa, hermano, muchísimas gracias. Sí me gustaría dejarle dicho aquí una nueva, una vez más que la bandera es una idea común a todos los cubanos y que si hay un cubano en esta tierra que no conozca el verdadero significado de su bandera que él propiamente puede encontrarlo fácilmente con mirar y ir a la historia, pues entonces, hermano, tendremos muchos cubanos que al igual que usted se paren aquí en una cámara a decir de que nada les importa para después tratar de reclamar una soberanía que no nos llega precisamente porque no tenemos una idea común porque a usted no le importa. Muchísimas gracias, hermano. Está equivocado. Muchísimas gracias y tenga un buen buen día y que ojalá a usted le importe el destino de los cubanos para que pueda enseñarles usted también el significado de nuestra bandera. Usted está equivocado. Un placer. Bye, bye. No hay problema. Bye, bye. Bye, caballero. Pero la verdad que yo te digo a ti hablo con estas personas y me da 18. En serio. No existen capitales, no existen inversión, no existe el libre tránsito del dinero a nivel mundial. Lo único que existe es la escuela de filosofía de Varela en el Instituto Mascual y el otro. La escuela de la Luz y Caballero en el Instituto Mascual y el otro Mascual. Hermano mío, te voy a dar, te voy a hacer una una premonición o te voy a hacer un 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 forecast. Me olvido a veces cómo te voy a decir. Te voy a decir lo que va a pasar contigo y con Alessandro y con todo lo demás. van a morir frustrados como se murió su líder pensador. Frustrados de que sus ideas nunca fueron, nunca llegaron y nunca fueron bien recibidas por la sociedad donde ellos se desarrollaron. Ni fueron bien recibidas allá, ni son bien recibidas aquí, porque de la forma que ustedes la hacen llegar al pueblo es incorrecta. Incorrecta. Te voy a decir una cosa, hermano mío. A ti se te está olvidando una cosa y es que en la época en que se desarrollaron toda esa gente, los mazones, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, tenían una influencia tremenda. Financiaron tanta guerra como se parezca por ahí para allá todo el mundo y yo dudo mucho, dudo mucho que en la creación de todos esos símbolos patrios no hayan una pila de mazones metidos por ahí, incluyendo a nuestro gran apóstol que fue el gran máster de la logia de La Habana. ¿Ok? Así que yo dudo mucho que en todos esos pensamientos que ustedes tienen ahí no haya también metido que yo te garantizo que sí es, que sí está. ¿Ok? Así que cuando tú tengas la capacidad hermano mío Martiano Marcos como te llame de aplicar todo lo que tú sabes y todo lo que tú sabes de conocimiento filosófico y nada, cuando tú seas capaz de aplicarlo y cuando tú seas capaz de organizar un grupo social tanto económico, social y filosófico, entonces te darás cuenta que las cosas que tú dices una cosa es decirla y otra es aplicarlas. La aplicación hermano mío te vas a quedar súper corto, súper, súper corto, ¿ok? Porque ahí tú no sabes ni cuándo hay que hacer una cosa ni cuándo hay que hacer la otra. Sí, Alessandro, sí, yo soy doble traidor, soy imperialista, soy capitalista imperialista, igual que el presidente, es más, soy igualito que el presidente, traidor a los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El presidente Trump, soy traidor igual que él, igualito, a ver, Eduardo, ¿andas viajando o ya llegaste a Florida? No sé si quieras venir a cámara porque yo lo sé, mis directas se han convertido en un asalto, en una toma por asalto de los herpidios y a mí encantado, señores, por mí encantado, yo tengo la paciencia suficiente para estar aquí y ni siquiera mirar los comentarios basura que inscribe Alejandro Saco y su pandilla. Pensamiento Patriota es la única persona que tiene la educación suficiente para... Ah, mira, me mandó un invito para que lo invitaran. Vamos a ver qué tiene que decir el hermano. Tú eres el único que tiene la capacidad educacional para debatir aquí con personas y no solamente conmigo, lo demostraste con Roberto también, aunque también tienes la misma coletilla que tus socios, hermano, yo te lo digo cuando empezaste. Señores, siete mil millones de... Y fíjense lo que son las cosas, fíjense lo que son las cosas. Un conocedor, un conocedor profundo de las ideas de Varela porque todo el mundo no tiene... Fíjense, yo hago una cosa, todo el mundo no tiene que ser un estudioso de Varela, todo el mundo no tiene que ser un... una lumbrera en todos estos temas, caballeros, todo el mundo no tiene que ser... Para eso existen los estudiosos, pero es una lástima, es una lástima que una persona que sepa tanto sobre un tema... Pensamiento Patriota, me salió que fail to connect to the network y... Él... a responderle a Voltus, que ha escrito Voltus, no sé, pasó muy rápido el comentario. Además, también sé lo que habla Voltus, para que ni me voy a molestar. Ideas diferentes, señores. Claro, claro, Blady, claro, exactamente, es una lástima, ¿no?, que tener un conocimiento profundo de una materia, de una... de lo que sea, ¿no?, inclusive hasta de la Biblia, y por no tener la... la forma y el respeto que se tiene que tener socialmente por todo el mundo y no... y no llamar a una directa de otra persona a decirle bruto y no sé cuánta madre más hay... y amigo mío, el que habló ahorita que ya se me olvidó cómo se llama, si quiere no venga más, a mí no me importa, el único que está ahí dejando el dedo en el teléfono es Alessandro porque le da la gana, ya te cansará, amigo mío, ya te cansará porque yo no... a mí no me importa lo que tú dices, sinceramente. Así tengas la mayor razón del mundo, fíjate Alessandro, no te voy a quitar que tú tengas razón porque un conocimiento profundo de las cosas que tú sabes es necesario pero de la forma en que tú te expresas y cómo te conduces, no, hermano mío, no. Eso es lo que tú tienes que decir y aquí sigo y aquí sigo con mis ideas, con mis cosas que yo te garantizo, yo te garantizo que si vamos a la... a la... a la... a la... a la resultante es... ¿a qué tipo de pensamiento, a qué tipo, a qué líder el pueblo sigue más? Que esto es lo que esto es lo que importa aquí. Hermano mío, de nuevo aquí conmigo, a ver, ¿qué tiene que decir? Hola, hermano, gracias por llamarme de nuevo. Sí, Eduardo me pidió que lo llamara, pero bueno, no quiero tampoco ser de corte contigo también. Venga. No, tranquilo, hermano, tranquilo. Frera, lo que iba, hermano, el que llamó, explica lo de la bandera. Ahorita, ahorita cuando hablamos le dije del experimento que había hecho, ¿verdad? Sí, sí. Del experimento. Sí, sí. Sí. Ese mismo experimento lo he hecho con personas que no tienen prejuicio, personas que han visto la bandera pero que no conocen la historia. Yo lo exhorto a usted o a todos los hermanos a hacer el mismo experimento. Agarren dos o tres personas que no sean cubanos, que no sepan lo que es la bandera y explíquenle eso a ver qué le van a decir, hermano. Hermano, Sí, pero mira, mira, lo que me van a decir, lo que me van a decir es lo siguiente, porque ya me lo dijeron, ya evidentemente, ya me lo dijeron, hermano mío. Me llamaron a mí y no te llamaron a ti ni al otro, ni al otro, hermano mío. Me llamaron a mí y me dijeron, espérate, sí, lo que te estoy diciendo es que ¿Quién lo llamó? Una persona, una persona y me hizo toda... que entra aquí y habla y exponga... No, chico, pero no, 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 no. Pero no tiene, pero no tiene que, si el tipo, si la persona no tiene el deseo, ni se siente con la confianza necesaria, ni quiere enseñar la cara de... Él tiene todo su derecho, tiene todo su derecho de no aparecer en público, pero yo le dediqué una hora y media después de haber estado tres horas aquí con ustedes, le dediqué una hora y media a la persona y él me hizo toda una... una exposición sobre lo que no aparece en los libros de historia, pensamiento patriota. Tú sabes muy bien que la historia la escriben hombres y hay muchas cosas que no aparecen en los libros. Y entonces... Y llamémosle inclusive teorías de conspiración, porque hay muchas cosas que se pueden derivar de todo esto, ¿no? No, pero... Fred, discúlpame si te interrumpa. Una cosa puede ser teoría de conspiración y otra cosa es teoría que se pueda probar, hermano, probar. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo si la bandera... ¿Cómo si la bandera se crea, se crea ocho... ocho años o dieciocho años? O sea, la bandera se crea en mil ochocientos cincuenta. Las guerras independentistas comienzan en mil ochocientos sesenta y ocho. No había sangre ninguna cuando la bandera se había formado, hermano. Eso es muy difícil de entender, ¿no? Pero, Patrio, pero yo no te estoy diciendo que evidentemente hay malas interpretaciones históricas conveniencieras. No, 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 no. Pero usted tiene que pensar que si yo ahora voy a diseñar algo en el dos mil dieciocho, ¿ok? Digamos. Y yo pongo un triángulo rojo y ya lo hago. Y para mí el triángulo rojo significa otra cosa porque yo lo hice en el dos mil dieciocho. Hermano, ¿cómo cuando llegue el dos mil treinta alguien le va a decir que lo que yo hice hoy es la sangre que hay en el dos mil treinta? Eso es ilógico, irrazonable. Eso no tiene defensa de ninguna, hermano. Eso no tiene... Yo no le entiendo. Hermano, yo no soy el más avanzado, ya siempre lo he dicho, ni soy el más filósofo. Yo no soy filósofo. Mi profesión es otra. Pero, hermano, dotados como estamos de razón y conciencia, artículo número uno de los derechos humanos. Pero espérate un momento, espérate un momento, vamos a un break. Sí, sí. Evidentemente, evidentemente, por cuestiones de conveniencias históricas se hace una malinterpretación de los símbolos o de lo que quiere decir o de lo que fue, ¿no? Ok. Ok. Evidentemente, ahora, espérate un momento, espérate un momento, pero evidentemente, evidentemente, el pensamiento patriota, fíjate, yo te he dicho, yo no estoy de acuerdo en algunas cosas, ¿no? Sobre todo en el pensamiento que si es único, que si es común, que si hay un, que si salió de un, ese enredo no, ¿ok? Pero, evidentemente, cuando son cosas físicas, que vamos a analizar cosas físicas que existieron en la actualidad, en la realidad, ahí se puede reconocer muy fácilmente que hay una manipulación histórica del hecho, ¿no? Por supuesto. ¿De quién? ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? del que se le ocurrió decir de que el símbolo era la sangre del, que, a ver, tú me puedes, tú me puedes delimitar a mí, pero a ver, yo te doy una pregunta, tú me puedes delimitar a mí, ¿cuándo comenzó ese concepto que fue la sangre, los patriotas caídos, esto? ¿Fue en el 1901, o en 1902, con la fundación de la República de Cuba, ¿cuándo fue? Cuando haya empezado, por eso nos toca a nosotros, por eso nos toca a nosotros traer la verdad a flote? No, pero, pero espérate, te toca a ti traer la verdad a nosotros, a nosotros, sí, pero sin imposición de la forma en que tus amigos lo hacen, ni de la forma tan... Hermano, vamos, vamos a sacar ese concepto de amigos, yo he hablado con la página de video como mismo he hablado con usted, ya se lo he dicho, me parece que yo ni soy... Está bien, está bien, ok, disculpame, 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 o sea, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, para aclarar, para aclarar mal, el, no sé, Vladis, no sé si es una mujer o un hombre, no sé quién es, que dice que yo soy el más, como el más tranquilo del clan, hermano, ¿qué clan? Yo soy otro cubano que pienso, que pienso y traigo, y no hay quien me pueda decir a mí, que el rojo del triángulo es sangre, hermano, no, 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 ¿de dónde la sangre en 1850? Ahí no había sangre ninguna, ahí no había nadie tirando un tiro, ahí no había nadie dando un machetazo, ¿qué pasa? ¿entiendes lo que estoy diciendo? ¿O me vas a decir la sangre de los taínos? ¿La sangre de los taínos? ¿Vas a decir la sangre de los taínos? Ok, quizá la sangre de los taínos cuando se bajaron con los españoles, quizá, si vamos a hablar de sangre, es la única sangre que yo puedo ver ahí, la sangre de los... Ya se me fue la idea. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Pero para eso razonamos. Sí, pero, pero, atiéndeme, pero lo que te estoy diciendo es, pero lo que te estoy diciendo es, que si tú le preguntas a alguien que es mazón, de seguro te va a decir que es exactamente el símbolo del fuego en la bandera. Hermano, permiso, Que no es el que tú acabas de decir. Permiso, hermano, permiso. Ok. Miguel, Betolón, el diseñador de la bandera, estamos claros en eso, porque en Cuba todo el mundo dice que Narciso López, no, hermano, Narciso López tuvo la visión, como usted, digamos, usted quiera tener una casa de tres cuartos con dos baños, usted tiene esa visión, pero usted tiene que ir a ver un arquitecto que le delimite la casa y los cuartos y los baños. Ese arquitecto de la bandera se llama Miguel Turbo Betolón, el cual era un mazón, llegamos a ese punto, el cual sí era un mazón, y por eso es que si ese arquitecto puso ese triángulo rojo siendo el mazón, entonces lo único que hay que buscar es facilito como lo he hecho yo, a mí esto no me lo ha dicho el pido ni me lo ha hecho nadie, usted va a Google, Google.com y usted pone color rojo en la mazonería, es todo lo que tiene que buscar hermano, no se hace tan difícil, porque si el que la diseñó, el arquitecto, era un mazón, entonces el color rojo para él decía algo, y por eso es cuando hay que entender que ese cuento de la sangre, ese cuento, bórrenlo, hermano, ese cuento no, 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 cualquiera que razone, cualquiera, usted le explique esto mismo a cualquiera persona que no sea cubano y que no tenga esa doctrina en la cabeza, le explica esto como le estoy diciendo y no hay forma de que esa persona hermano pueda entender que esa sangre vino a la bandera 18 años después, eso está, eso está mal. Bueno mira, yo te estoy, yo te estoy diciendo ahora mismo ahí Luis Rolando Gobea ha dado una definición totalmente diferente a la tuya a ver cuál es la definición y qué le va a hacer y qué le va a hacer el problema el problema pensamiento patriota el pensamiento patriota mira el problema no está en qué concepto tú tienes ni qué conocimiento histórico tú tienes no es el que yo tengo es el que tenía es el que tenía Miguel Turbe de Tolón el diseñador de la bandera está bien el problema está en la forma de hacer llegar el mensaje que no es el correcto no quizás usted tenga razón en la forma de expresarlo yo lo he dicho yo lo he dicho fíjate fíjate mira dame un break dame un break dame un break dame un break mira aquí ha venido en mi casa muchas personas con la Biblia debajo del brazo y me recitan la Biblia de arriba a abajo y yo muy pacientemente cuando tengo el tiempo y cuando antes sobre todo mucho al principio yo haber llegado de Cuba ya no lo hago tanto hoy porque la verdad es que no no tengo el deseo pero me recitan la Biblia de arriba para abajo de abajo para arriba cosa que yo yo no tengo que saberlo ni me importa sin embargo a la hora de hallarle la aplicación el sentido de las cosas se van a dos mil años de la humanidad y entonces ahí es el punto si José ya lo sé yo también estoy de acuerdo con eso que soy el que la estoy haciendo uno siempre piensa en la cosa y después al final esto se va por otro lado el problema está pensamiento patrón hermano como siempre le he dicho si usted cree que estamos en otro camino del tema no no para nada para nada para nada lo que pasa es lo que pasa es que lo que pasa es que bueno tú sabes que una persona dijo aquí para qué hablar de tanta refiriéndose a todo esto la bobería que estamos hablando cuando el pueblo está pasando hambre y unas cuantas cosas más tú sabes Alessandro probablemente le contestó diciendo otra barbarie más entonces imagínate tú a dónde llegamos no 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 pero yo sé que el pueblo está pasando hambre Fred Fred un momento un momento yo sé que el pueblo está pasando hambre pero ni usted ni yo estamos pasando hambre hermano nos toca a nosotros razonar y pensar por ese pueblo y llevar este mensaje al pueblo porque en realidad para eso estamos aquí mientras que el pueblo pero ha dicho pero ha dicho pero ha dicho una cosa interesante ha dicho llevar el mensaje sí 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 y como lo estoy llevando no 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 vamos a poner como lo estoy llevando yo aquí como yo se lo estoy diciendo así sin exaltarme y sin o sea igual defiendo al hermano como se llama Michael que entró el hermano nunca se estartó solamente le dijo lo que él pensaba que es más o menos lo que le he dicho yo quizás cuando se lo dijo por primera vez quizás se lo dijo usted tomó otro otro rumbo no sé mire usted vio mi directa con Roberto sí la vi usted me trajo a mi pensamiento Roberto ayer cuando yo le expuse los pensamientos de Fidel que no era comunista escuche Roberto que es uno de los más fidelistas que hay en las redes sociales cuando se lo expuse él ya me empezó a decir que a él no le importaba lo que pensaba Fidel y usted se puso así mismo hermano entonces no se puede caer en eso no 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 error 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 yo no me puse a sí mismo yo no me puse a sí mismo yo le contesté no lo que decía la bandera no no me importa mira te voy a decir una cosa no fue la bandera fue con el sistema americano ok y te voy a decir una cosa cuántas personas en una sociedad conocen exactamente el tipo de el tipo de de sociedad en la que viven o en la que se desarrollan tú me puedes contestar eso el 0.101% sí pero Fred pero hay que ser hay que ser razonable espérate déjame déjame terminar la idea ahora el que te haga el que te el que tú sea uno de la parte del 0.01% que conoces todo teóricamente cómo es el sistema no te hace el más cualificado para crear un sistema o para dirigirlo menos ok me comprendes cuál es el punto sí como no déjeme responderle déjeme responderle cuando usted dice que usted sea el que sabe todo hermano yo soy yo soy de pueblo yo soy ese mismo cubano que hasta ayer ni pensaba en nada de eso ni conocía la bandera como mismo no la conocen muchos cubanos sí pero pero sigue siendo sigue siendo parte del 0.101% eso no cambia sí pero lo que tengo que hacer es razonable lo suficientemente razonable para si viene alguien como mismo el hermano que le dije del billete de a 100 le dijo a la muchacha si viene alguien y es donde te quería decir si viene alguien y te dice algo usted tiene que razonar y pensar en eso como mismo la muchacha pensó en ese momento y se le encendió bombillo a lo mejor ella sí lo sabía muy adentro pero no me entiende lo que le estoy diciendo ahora yo te pregunto déjame terminar la idea hermano yo pienso que los cubanos nos falta eso hermano nos falta más el escuchar nos falta más el interpretar nos falta más el buscar por nosotros mismos por pensar por nosotros mismos yo no pienso hermano yo lo he dicho en la página del video con ellos yo se los he dicho hay veces que yo entro y ellos me dicen cualquier cualquier pensamiento y ellos me dicen usted me entendió y yo le dije no usted me está hablando en chino ¿por qué? porque primera vez que yo escucho ese pensamiento ahora cuando yo termine la directa cuando yo termine la directa yo voy al internet que es la biblioteca mundial donde están todos los libros donde está todo y yo pongo ese pensamiento así el pensamiento así y de ahí sale todo sale todo pero hay que buscar hay que buscar en el oscuro porque el internet el internet hermano el internet pasa igual que en las que en las libres en las bibliotecas en las bibliotecas los libros más los libros más profundos con pensamientos más profundos están empolvados en el baúl y en el internet pasa igual en el internet usted pone algo y todo lo que le sale primero que nada lo que le sale es wikipedia lo cual no es un no es un 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 reliable source o sea un un algo que tú puedes decir sí no en wikipedia yo puedo entrar a wikipedia y poner lo que me dé la gana de cualquier cosa ¿me entiende? entonces usted tiene que buscar usted tiene que buscar profundo profundidad en el internet porque la las informaciones en internet salen por lo que se han dado click por las veces que ha abierto la página y así se va haciendo el orden entonces si va a buscar algo en internet lea lo que dice wikipedia pero pase dos o tres páginas más hacia arriba y lea lo que dicen los otros bueno es que es que la la en la misma wikipedia hay enlaces la mayoría de las de los lugares hay enlaces de la parte de abajo donde usted puede ir y profundizar eso no hay ningún problema exacto porque wikipedia está escrito por cualquiera hermano wikipedia cualquiera puede entrar y escribir en wikipedia eso no tiene ningún me entiendes lo que estoy diciendo entonces fred de nuevo si hay algo que estamos buscando como hay veces que el hermano eduardo entra y que es que hermano todos tenemos lo mismo todos todos tenemos esa misma cosa de traer traer lo mejor para cuba traer lo mejor para cuba una vez más tenemos que enseñar poquito a poco tenemos que hablar estas cosas poquito a poco razonar nosotros aquí que no estamos pasando hambre porque yo entiendo que el cubano que esté el día entero pensando que comer por la noche no puede sentarse a leerse un libro de que sea un libro de la luz y caballero de saco de jose martín no me entiendes pero hermano si nosotros estamos aquí que más o menos podemos porque no lo hacemos y vamos a empezar por ahí me entiendes al final al final cada persona es la que va a decidir hacer lo que mejor le parece claro hermano pero cuando y tus palabras hey oye y tus palabras son sabias yo lo reconozco al final las personas van a decidir seguiste o no o al final o van a estudiar van a estudiar las cosas que tú dices y después la van a aplicar de la mejor de la mejor manera que entiendan si si yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con eso que espero que lo apliquen que lo apliquen porque no es decir aquí que yo quiero imponer no yo no quiero imponer nada yo digo lo que yo he escuchado y he ido y he buscado y yo mismo he pensado a mi nadie ni del pidio ni de usted ni Roberto no 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 cuando cuando una vez cuando esto de Fidel con Roberto que yo soy fidelista que yo soy fidelista hermano usted no es fidelista usted no conoce a Fidel como se va a decir que es fidelista así mismo decía que era comunista y que era comunista porque porque cuando mira mira pensamiento patriota déjame decirte algo y no voy a hablar por Roberto ni a eso porque yo también en mi familia tuve también esos mismos ejemplos igual también cuando una persona como Roberto se declara fidelista no es porque conoce la obra de Fidel ni se identifica con su pensamiento ni nada es porque se identifica con la imagen del caudillo ese el caballo y yo tengo miles de ejemplo que ponerte dentro de Cuba de personas que no tienen ni que comer y Fidel Castro es el Dios para ellos entonces estamos en un error cuando en esta escúchame entonces estamos en un error cuando en en esta directa se dice de seguir a un líder es lo que me está diciendo estamos en un error de seguir a un líder porque mire Roberto sigue ese líder caudillo y mire donde anda en Estados Unidos claro por supuesto no 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 en Estados Unidos no me quise no quise no quise donde anda que anda siguiendo la imagen que anda siguiendo la imagen por eso yo no tengo por eso es que no tengo imagen yo aquí por eso que yo no tengo imagen aquí para que para él pero pensamiento para él al final eso es lo mejor del mundo brother y hasta que hasta que él no decida tomar una enseñanza diferente y cambiar su manera de pensar va a seguir haciendo y diciendo lo mismo exacto exacto pero él él como tal y como él y como él oye y como él millones de personas no o sea déjame explicarle en la directa que hicimos ayer o en cualquier directa si hay 10 personas si hay 10 o sea cuántos somos aquí 18 hermano yo con uno con un cubano de esta directa uno que salga a buscar y a leer un poquito y a y a usted sabe y a razonar y traer esa conciencia a uno mismo entonces ya con eso es suficiente hermano porque así es como así es como se avanza uno cada día uno cada día mira yo era uno de los que ni pensaba pero al final pero al final va a ser la decisión personal de cada uno la que lo va a motivar hacerlo o no exacto hermano exacto no va a ser fíjate y ahora lo voy a volver a repetir pero te voy a sacar de la ecuación no va a ser la forma inadecuada que tienen eh los demás para imponer un pensamiento amigo mío ok ok bueno vamos vamos a tratar de unirnos todos aquí como mismo el faduardo que estamos buscando la unión bueno vamos a tratar de unirnos todos eh también sin caer en el detalle hermano mío te tengo te tengo que dejar porque quiero invitar a una persona que te busca por opinar y a ver algo diferente algo diferente que tenga buen día gracias igual dale bye bye vamos aquí yo estoy seguro que esta persona se va a sorprender de que la invité pero estoy mirando tus comentarios hace rato estoy mirando tus comentarios hace rato y si 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 es realmente lo que lo de que deberíamos hablar más estoy de acuerdo contigo esperamos aquí ¿cómo estás amiga Lázara? muy bien muy bien buenos días estás ahí estás ahí hace rato poniendo que estás loco por opinar pero que lo vi lo vi lo vi hace rato que lo vi pero no puedo cortar la participación de otra persona sí discúlpeme estoy porque acá ponía temprano todavía y apenas me levanté me dio chance a bañarme vi su directo y me conecté gracias gracias por eso gracias por eso bueno ¿qué quiere hablar? creo que creo que es algo diferente a lo que se ha hablado hoy ¿no? no yo quiero hablar de la economía en Cuba es lo que yo quiero hablar de la economía vamos a hablar este es mi punto por ahora porque yo la verdad no quiero hablar últimamente no quiero estar hablando mucho de política así más a fondo en las directas porque el problema es que yo también me estoy educando yo también me estoy aprendiendo aprendiendo a pensar yo también estoy dejando atrás eso que yo tenía de que ay sí a Cuba no le entran nada más que las balas el plomo nada más lo único que va a tumbar eso ahí el plomo y el plomo y el plomo todo el mundo sabe en las redes sociales que por ahí yo anduve mucho tiempo y te voy a decir una cosa gracias gracias Alejandro Saco discúlpame que lo tengo que mencionar gracias él fue la persona que me hizo adentrarme adentrarme en la idea de que balas no plomo no porque de dónde yo vengo de Lenin o de más de inglés o yo quiero seguir con el comunismo entonces y eso y discúlpame eso está muy bien de su parte si usted decidió un día cambió porque el punto está el punto está ya que lo menciona en que usted no conocía a Alejandro Saco yo no lo conocía no conocía ni a él ni al criterio de Valera es más yo no conocía el pensamiento de Valera ni en Cuba nunca me enseñaron a Valera exacto exacto usted un día navegando por el internet por las aguas del internet esa tan grande que hay se tropezó con una página digo yo si es verdad dígame si es verdad que fue así o no y cuando cuando vio el mensaje que estaban llevando se identificó con el mensaje y decidió usted porque usted una persona de libre una persona libre usted lo decidió de estudiar las enseñanzas que en esa página se profesa ok pero eso lo decidió usted nadie se lo impuso nadie se lo impuso usted lo decidió Vladi Dere yo nadie en Cuba es que la misma yo pienso he pensado y he analizado y también lo tengo por sabido porque lo leí en Google lo he estudiado que los mismos Estados Unidos aquí no dejan que en Cuba se haga una masacre porque sería una masacre matándonos todos hermanos con hermanos primos con primos vecinos con vecinos de vaya eso para mí se me quitó de la mente porque la verdad ya de querer buenos ideales para Cuba pasaría a ser terrorista y yo terrorista ni asesina soy en mi vida no he disparado un tiro al no ser que haya sido necesario ir de casa a matar un pájaro y ha sido por 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 diversión cosa que tampoco estoy de acuerdo con la muerte de animales bueno yo quería decirles en cuanto a la economía en Cuba que por ejemplo ya eso es pensar ya eso mi idea ya es ya llevar a cabo ya en un futuro en un futuro cuando después existe información que necesitan